Seguimos con Fabulosamente Hablando, Fabulosas y Fabulosos, Amados y Amadas. Bueno, nosotros se lo dijimos bastante a los peruanos, se lo dijimos hasta a los argentinos, y también se lo dijimos a los chilenos. Lamentablemente, pues, la gente no coge consejo, y hay un dicho que dice, pues el que no coge consejo no llega viejo. Más vale diablo conocido que nuevo por conocer. Bueno, lamentablemente, la idiosincrasia suramericana es una idiosincrasia. Yo me he puesto a pensar porque no, yo no me puedo explicar cómo los suramericanos se tropiecen varias veces con la misma piedra. Y lamentablemente, mientras esa ideología, mientras esa cultura nunca cambie, Suramérica nunca dejará de ser el pateadero del primer mundo y nunca dejará de ser el patio trasero, tanto del imperialismo como dicen los socialistas, como de los países desarrollados en Europa. Es decir, será la hermana gemela de los países africanos. Países incultos, sin cultura, y sin un ápice de dignidad, y sin un ápice de amor propio. Porque una persona que vote al izquierdismo, sabiendo los problemas, sabiendo el atraso que ocasiona el socialismo, es imposible, yo no puedo creer que sigan atinando o aventurándose en continuar votando a estas personas para intentar buscar o encontrar un milagro que solamente se puede realizar y se puede hacer posible con el trabajo, erradicando y combatiendo la corrupción, combatiendo el delito, combatiendo la criminalidad. Es la única manera de que un país, ah, y sobre todo, desde pequeño en los colegios, impartir moral y cívica. Porque del resto, señores, seguiremos donde estamos. Pasó en Argentina, pasó en Chile, perdón, pasó en Perú, y ahora está pasando en Chile. Veamos el video, como ya están empezando, los adeptos al socialismo a adueñarse de casas que no son de ellos. Mira, mira, yo puedo hablar contigo acá en la izquierda. No, no, acá contigo, no puedo hablar con todo, no, no puedo hablar con todo. Me averigüen, viene el rey, si no eres el dueño, está muerto. ¿No es cierto? Perdón, el dueño no está muerto. El dueño está muerto, don José está muerto. La posición efectiva, tú no salías de la posición efectiva. Vengo de bienes raíces, ¿qué? Número uno. Número dos, me la tomé porque yo no encontré otra opción para estar con mi hijo. La casa estaba vacía hace rato. ¿Y ese no es mi problema? Bueno, tampoco es mi problema que le haya dejado votar, porque yo no sé dónde estar. Aquí viene mi hermano, no sé, patúa. No, pues no vive nadie, empieza a sacar con él de la luz hoy día y del agua. Anda, mire ahí, ¿cómo está la casa mueblada entera? Pero no había nadie, está desalojada. Obvio, tanta me sale mi vivienda. Voy a cargarme, no sé. Yo no tengo otra opción, ¿por qué querés que haga si tiene un problema? Está en mi casa, no sé, patúa. Pero está bien que sea tu casa, pero yo tengo que ir por todos lados. Bueno, ahora véndemela, véndemela. Sí, te la compro. Ya, pues 400 millones de pesos dame, ya, pues te la compro. pues te la compro. Ah, ¿te lo que la adquirí? Tenemos que hacer trámites, tenemos que hacer trámites, si aunque tú quieras el tiro, no puedes tener. Ya no importa, ¿de dónde te interesa a ti? vení a tomarte una casa. pues lo mismo, porque no tengo, porque no tengo, porque no tengo. No sé, por eso me la estáis tomándome. No es mi problema. ¿Y de quién es el problema? De todo. Es tuyo vos. Y que, bueno, bueno, ahora si me peje esta cuestión, ya, no tengo nada más, que si vaya a hablar de esa posición, yo no tengo nada más contigo. Ah, Yo llamé a los Paco, aquí cuando llegué, yo lo he conversado. Yo no voy a salir de ahí en todo caso, así que no hago lo mismo, voy a salir como sea. Ay, 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 calma, 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 calma. No se va a ganar. No se va a ganar, hay que hacer las cosas que le vengo. No se va a ganar. No se va a ganar.